que sí. Y a propósito de cambios, el mes de septiembre es un mes que toma por sorpresa al Ministerio de Salud Pública, toma por sorpresa a nuestro queridísimo médico Santiago que es el actual Ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias. Sabemos que de un momento para otro un gobierno no puede remover a un personal completo de un ministerio. Estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de que prácticamente los gobiernos normalmente hacen cambios, realizan cambios en la cúpula de las instituciones porque no se puede pretender que todo aquel que hace, en el caso de la salud, que hace, bueno, pues que corra el sistema de salud de un país tenga que ser removido por un cambio de gobierno. Pero lo que sí nosotros entendemos que tomó de muy mala manera por sorpresa a las autoridades del nuevo gobierno fue precisamente la mafia que fue denunciada, una mafia en la cual, bueno, pues un médico de forma muy valiente, pero en cierto modo de manera sospechosa, porque eso como que se quedó en veremos. Se recuerda que precisamente ese doctor que incluso tomó bastante tiempo saber el nombre de él, de repente todo ha sido sacado de las redes como tú posiblemente has visto. Sí, 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 hay poco. Se recuerda que la directora de ética gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, ordenó y ella protagonizó entrevistas y organizó a través de la justicia una investigación porque en aquel instante, en los primeros días de septiembre, este médico denunciaba que todavía permanecía, porque no era algo nuevo, una mafia en el Ministerio de Salud, por medio de la cual se exigía y se seguía exigiendo en las actuales circunstancias del nuevo gobierno, entre treinta y cincuenta mil pesos para nombrar personas médicos o de distintas disciplinas médicas, como también son los bioanalistas, y esto en ningún momento fue desmentido, sino que tanto ética como la justicia y el propio ministro de salud dijeron que se llegaría hasta las últimas consecuencias y hasta donde nosotros sepamos no se ha llegado a ninguna consecuencia. Así es, el veintinueve de septiembre, el ministro de salud pública, el doctor Plutarco Arias, a pesar de decir que, como usted confirma, que llegaría a las últimas consecuencias y que la República Dominicana, la sociedad dominicana, y cito, puede estar segura de que castigaremos con mano dura a las personas que se hayan involucradas en una o en la presunta mafia de venta de nombramientos dentro del ministerio. Esas fueron las palabras textuales del ministro de salud pública y que hasta ahora, desde el veintinueve de septiembre que mencionó ese dictamen, desde ese momento no ha habido ningún castigo ni se ha destapado completamente todo lo que habría en esta supuesta mafia que, como usted dijo, nunca se desmintió. El ministerio nunca la desmintió. Dijo el ministro, vamos a perseguir, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y la República Dominicana puede estar segura de que se va a castigar a quienes estén. Y hasta ahora, ya finalizando el mes de diciembre, finalizando el año 2020, o sea que hablamos de tres meses, casi no ha habido ningún resultado de este caso. Por lo tanto, queda como una tarea verdaderamente pendiente de estas nuevas autoridades porque no hay nada más dañino, nada más dañino que cuando queda realmente la duda sobre una situación en contra de la cual el pueblo dominicano se abocó a votar en medio del peligro que significó ir a las urnas justamente en uno de los picos de la pandemia del COVID-19 que es provocado por el coronavirus. Y todo el mundo espera que este tipo de situaciones vayan siendo removidas en el actual gobierno que significa y de hecho ha significado un verdadero cambio porque como tiene toda institución tan grande como es el gobierno de un país, bueno pues tiene luces y tiene sombras y todo no se puede pretender que se barra como si fuese un piso de un día para otro. Claro que sí, pero es una tarea pendiente. Es una tarea que está pendiente y estamos atentos y nosotros estamos aquí para eso, para recordárselo por si no se le olvida a las autoridades y obviamente recordarle a la ciudadanía. Porque uno de los principales problemas que ha tenido la República Dominicana es la corrupción y la bandera de promoción principal del PRM era ese cambio principalmente en la corrupción. Y limpiar lógicamente la impunidad en lo que se convierte en la corrupción cuando no es castigada. Exacto, entonces ese es el principal punto, lo que nosotros queremos y lo que hemos entendido y lo que creo que mucha gente entiende o la mayoría de que la República Dominicana no ha avanzado más por la corrupción que ha habido en tanto tiempo y obviamente el resultado de la misma, la impunidad, la falta de la institucionalidad en nuestro país que al final llegamos al mismo punto de la corrupción.